Y bueno y pasando a otros temas menos alegres, esta semana la industria tecnológica perdió a uno de los hombres que cambiaron la historia de la comunicación móvil. Mati Makkonen, informático e ingeniero finlandés, murió a los 63 años. Nacido el 16 de abril de 1952, fue pionero en el mundo de las telecomunicaciones y pasó por empresas como Nokia, Telefinland o Finet. Se graduó como ingeniero eléctrico en la Universidad de Ulu en 1976 y empezó trabajando para varias empresas públicas para acabar desarrollando servicios telemáticos e inalámbricos entrando ya en los años 90. Makkonen es reconocido por ser el padre de los SMS o los mensajes cortos en celular, una invención que también está perdiendo ritmo de crecimiento una vez que llegaron servicios como Whatsapp, Line, Snapchat, Telegram, entre muchos otros. Descanse en paz, Mati Makkonen. No patentó su invento, tampoco recibió suma de dinero alguna por él, pero al informático e ingeniero finlandés Mati Makkonen se lo considera el padre de los SMS. Nacido en Finlandia el 16 de abril de 1952, Makkonen era considerado una eminencia en el campo de las comunicaciones móviles. Trabajó para empresas como Nokia, Telefinland, Finetoy y falleció a los 63 años tras una larga enfermedad. Graduado en la Universidad de Ulu a mediados de los 70, su carrera fue meteórica tras iniciar su vida laboral en empresas públicas. Fue ingeniero de sistemas de la agencia postal PTL y desarrolló servicios de comunicaciones inalámbricas para las redes móviles durante siete años. En 1989 ya era presidente de la unidad de comunicación móvil de Telefinland. Antes ostentó el cargo de vicepresidente de PTL y participó activamente en el desarrollo de tecnología GSM, que intentaba incorporar funciones propias del internet de la época en los teléfonos móviles que comenzaban a desarrollarse en ese momento. Siempre restó importancia a su participación. También repartía la paternidad del SMS entre muchas personas, pero gran parte del mérito seguía recayendo en él, que en 2008 fue galardonado por The Economist con su Innovation Awards a la categoría de la informática y las telecomunicaciones por su labor en el impulso de la mensajería de texto. Posteriormente desempeñó el cargo de vicepresidente del Mobile Communications Group entre 1995 y 2000, así como director de unidades de Nokia, CEO de Finet hoy y presidente y miembro de la junta y consultor para Tieto X en 2012. Viendo el devenir de Twitter y WhatsApp, llegó a aventurar que el texto en las comunicaciones vivirá para siempre. Descansa en paz, Matty McConin. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!